Teo Burger, pues ahí está, compadre, muéstrale nomás la calidad de lo que vas a probar el día de hoy. Y compadre, no es por hacerte la barba, digo, ustedes que son, hasta ahorita me voy entrando, que son tus patrocinadores, pero saben igual que hace 10, 15 años. Es correcto. Igual, compadre. Eso es lo que caracteriza a las hamburguesas de Teo Burger, porque el mismo sabor, se utiliza la misma calidad en los productos. Ya nada más faltó que chocaran las hamburguesas, estos güeyes, cruzados y todo. Es un mal COVID, no hay pedo. Y la otra semana, un saludo para Cristian, que está en su casa y honqueado, y el Paco también. Pero por una mordida de hamburguesas, no, ya sería si se besan de lengua o la chingada. Beso de vatos, güey. Ah, huevo, todo se vale. Nomás los ojos cerrados. Con los ojos abiertos, si los cierras, eres... Pipilullo. O sea, no pensaba. Es con los ojos cerrados para no involucrarse en ti. No, porque si cierras los ojos es que lo estás disfrutando. Ya sabes. ¿Qué opinan allá en la casa? Rétame, güey. Cálate, cálate. A ver, muy machín, cabrón, a ver. Aguanta sin cerrar los ojos. Y las zanahorias de Teo Burger, que no sé qué le echan, que son gigantes, güey. No sé dónde consiguen estas zanahorias biónicas, güey. Bueno, aquí, fíjate, te voy a decir un secreto. Aquí, enseguida, esta casa de aquí es de Teo Burger. Esta casa, aquí viven sus papás, y en la noche se escuchaba... O sea, parece una hamburguesa. No, güey. Fíjate, güey. En la noche... En la noche sus jefes se pasaban cortando la... O sea, costales, güey. Costales de zanahorias. Te mamaste, güey, vas a quitar patrocinio, güey. No, la mandaste al chorizo, vaya, el vato. Pausa. Pausa con Mari y la dejas. Pausa comercial y retornado. Qué bueno, qué bueno que ahora yo no soy el que le ande cagando. Qué bueno, madre, güey. Te dije que si me estabas tirando chicales, te dije. Sí, sí, sí. Gracias a Teo Burger por... Por lo menos patrocinado ahora. No sea por eso una hamburguesa, ya estaba jugando este güey. No, no, no. Yo no sabía que aquí vivían, que eras vecino de Teo Burger, güey. Sí, güey, sí. Ah, güey, güey. Hoy nos llega una cartita de Guadalupe Nueva Llega. Donde dice, hasta aquí fue tu patrocinio. Imagínate la señora, güey, en el programa de radio, la mando pachona, güey. Acá de terror, güey. No, aquí atrás me parece una hamburguesa, neta. Tiene una hamburguesa chingona, chingona. Con chingo de queso. Sí, güey. Eh, güey, pero lo que tú no sabes es que aquí en el estudio, nomás para asunciar, asustan, de verdad. Nada, mami. Pregúntale a mi compadre Rudy. Sí, güey.